Y estamos de vuelta con otro tutorial En esta ocasión les traigo un requinto de la canción del grospero lo que viene siendo el solo del acordeón pero pasado en guitarra Pues muy bien, es un requinto muy largo la verdad, un poco complicado de tocar Pues bien, ya saben que aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde pueden descargar un documento donde vendrán estas aberturas completitas Y pues bueno, como siempre les digo, pero no se me largo de esto, vamos a darle pues Muy bien, este requinto está un poco largo, es un poco complicado la verdad Ok, por lo tanto este requinto lo voy a dividir en 6 partes para que sea mucho más fácil de enseñar y mucho más fácil de aprender Ok, entonces comencemos Muy bien, con la primera parte vendré haciendo esto Ok, esto es muy sencillo, bueno por la adversidad no, pero es muy fácil de aprender Vamos a empezar aquí en la segunda cuerda, traste 7, dando dos golpes Luego, sin mover este dedo de aquí, el dedo índice, vamos a utilizar el dedo medio para pisar el traste 8 Ok Porque después vamos a hacer un hammer con el dedo anular en el 9 Ok, sería así, dos golpes, uno Y hammer, ok Solo que es rápido Va de nuevo, dos golpes, uno Y hammer Ok, después de esto pasamos, levantamos el dedo anular Y le vamos a dar un golpe en el traste 8 Y luego en el 7 Por eso les digo que los dedos estos no los despeguen los tres Ok Después pasamos acá al acuerdo número 2, traste número 5 Vamos a hacer como si fueran trinos Los trinos consisten en dar tres golpes en un mismo tiempo Ok, va a ser en el traste 5 Tres golpes Siempre procuro utilizar la cuerda arriba y abajo porque está algo rápido este re quinto Bajamos al acuerdo número 1, traste 4 Tres veces Y una de 7 Vamos a repetir tres veces esto, ok En el traste 5, tres veces Bajamos, traste 4, tres veces Y 7 Ok, tres veces Rápido, sería así Y todo junto Ok, es muy fácil Entonces pasamos mejor a la segunda parte Vamos allá pues Y muy bien, como segunda parte vendría haciendo esto Ok De igual forma, recuerda utilizar siempre lo más que pueda en la púa arriba y abajo Para que le dé este efecto Muy bien, vamos a empezar aquí en el traste 7 Haciendo un deslizamiento de traste 7, cuerda 1 hasta el 13 Ok, va Después, traste 12 Traste 10 Vamos a hacer un pequeño hammer Y pull over, hacia afuera Pero vamos a jalar con el dedo medio la cuerda hacia abajo Ok, sería así Recuerden que esto lo van a hacer tres veces en esta parte Ok, vamos a utilizar el dedo índice aquí en el traste número 10 Un hammer con el dedo medio en el traste 12 Y jalamos hacia abajo Y al jalar pues liberamos la nota y va a pasar a esta otra vez Ok Va de nuevo Ok Desde aquí deslizamos el 13 Traste 12 Traste 12 10 Un hammer Con ligado Luego traste 9 Traste 8 Perdón, era 8, 7 Y hacemos lo mismo Otro hammer Luego pasamos al traste 5 4 Y por última vez Desde el inicio y lento Si se dan cuenta Ya que estamos aquí Vamos a darle a la segunda cuerda Traste 7 Bajamos 4 Subimos 7 5 Y aquí lo que hacemos Es que vamos a aplastar la nota Vamos a dejar este dedo aplastado aquí Presionando el traste 5 Y vamos a poner el dedo anular en la cuerda número 2 Traste número 6 Para darle un golpe Y que esta nota pase a esta Ok Levantamos golpe Y levantamos Luego 4 5 7 Bajamos y 4 Ok Como era Va del inicio Subimos 7 Bajamos 4 7 5 Luego Del 6 al 5 O sea Bajamos el sonido Luego 4 5 7 Y bajamos 4 Ahora lo voy a hacer lento Para que ustedes lo escuchen Ok Aquí se ve la segunda parte Entonces pasemos a la tercera parte Y muy bien Con la tercera parte Vendría haciendo esto Muy bien Vamos a empezar Solamente vamos a utilizar la cuerda número 1 De un inicio Vamos a empezar con la cuerda al aire una vez Y luego le damos un golpe al 7 Traste 7 Luego 2 veces al aire Y 7 2 golpes al aire 7 Eso va a ser aproximadamente unas 7 veces No es con exactitud La verdad que no lo escuché bien Porque tuve que grabarlo primero Y después hacerlo lento Pero bueno Si están intentando sacar este re quinto Supongo que tienen el ruido desarrollado Como para saber Que tanto deben de durar Haciendo esto Va así Ok Vamos a deslizar Del 7 al 13 Luego al 12 10 12 10 8 10 8 7 8 7 10 Pero subimos Bajamos 7 Y 10 Subimos Ahora lo voy a hacer lento Para que ustedes lo escuchen Y lo capten con la vista Y hasta aquí La tercera parte Ok Pasamos a la cuarta parte Y muy bien Como cuarta parte Vendría siendo esto Ok ¿Cómo hacemos esto? Aquí empieza un poquito más complicado Por los repletes Para las personas que no sepan hacerlo Se las va a complicar más Vamos a empezar aquí Ya vamos a empezar a usar cuerdas dobles Vamos a posicionar nuestra nota cerrada Con el dedo índice encima de la cuerda Número 1 Traste Número 7 Y con el dedo medio encima de la cuerda Número 2 Traste Número 8 Hacemos un deslizamiento Hasta el traste 15-13 Ok Lo que vean entre cejillas O esos dos palitos Que están entre los números Significa que vamos a hacer un triplete Ok Que lo vamos a hacer de la siguiente forma Va a ser arriba Bajamos cuerda por cuerda O sea, segunda cuerda Primera cuerda Y primera cuerda hacia arriba Ok Pero siempre vamos a empezar así Un golpe hacia arriba A las dos cuerdas Y bajamos cuerda por cuerda Pero rápido Ok Si se dan cuenta Ok Desde acá Y hacemos triplete Un golpe más y deslizamos Un golpe más y deslizamos Y por última vez Son tres veces solamente esto Ok Y rápido sería así Ok Después de esto Vamos a hacer como una nota invertida Vamos a posicionar Vamos a usarlo de esta forma Porque vamos a hacer Un pequeño arreglo aquí Vamos a poner el dedo Perdón Meñique Encima del acuerdo número 1 Traste número 15 Y con este dedo Vamos a hacer lo siguiente Aquí vamos a involucrar Los tres dedos Vamos a posicionar El dedo índice Encima del acuerdo número 3 Traste 12 Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar traste 12 0 O sea la segunda cuerda al aire Y la primera cuerda 15 Ok Y vamos a rematar La 15 hacia arriba Ok Sería así 12 0 15 Y 15 hacia arriba Luego posicionamos el dedo aquí En el traste número 14 Sería 14 Al aire La segunda La quinta Perdón Traste 15 Y hacia arriba igual Sería así Luego bajamos aquí Al acuerda número 2 Traste 12 Y hacemos lo mismo Segunda cuerda Hacia abajo Primera hacia abajo Y primera hacia arriba Sería Y acabamos con un golpe así Ok Perdón Así no Así Desde el inicio Yo sé que puede ser un poquito Confuso Pero si es un poco difícil De explicarlo Vamos desde el inicio Otra vez Desde aquí Desde esta nota cerrada Deslizamos Y otra vez triplete ¿No? Desde el inicio Deslizamos Se repite Deslizamos Repetimos Y quedemos así Con esta nota Y empezamos a hacer el redoble Con lo que vemos aquí Damos un golpe Con esta nota cerrada Luego dos golpes Uno Y la segunda a la L ¿Ok? Y así sería La cuarta parte ¿Ok? Entonces pasemos A la quinta parte Muy bien Como quinta parte Vendría siendo esto Ok ¿Cómo hacemos esto? Si ya conoces el tono Que es el re mayor Sabes que se va a utilizar De esta forma Con el dedo índice Encima de la cuerda Número 3 Traste 2 El dedo medio Encima de la cuerda Número 1 Traste 2 Y el dedo anular Encima de la cuerda Número 2 Traste número 3 Y cuando es séptimo Agarra esta posición ¿Ok? En lugar de tener Este dedo aquí Lo vamos a pasar Al traste 1 Cheque esta posición Porque esta posición La vamos a utilizar aquí Sería golpe Recorremos 4 veces lo mismo Ok Chequense las tablaturas Para que vean Vamos a golpear Vamos a hacer como si fuera un bajeo En la tercera cuerda Va a ser traste 12 Golpeamos las otras dos cuerdas Golpeamos las otras dos cuerdas Cambiamos de posición Traste 9 Golpeamos como bajo Golpeamos las otras dos cuerdas Solamente la segunda y la primera Cambiamos de posición Bajeamos nuevamente en el traste 6 Bajamos Golpeando las dos cuerdas primeras Y por último aquí ¿Ok? De esto vamos a hacer un deslizamiento Desde acá Mira, desde el traste 13 Perdón, 3 y 2 Hasta el traste 15 y 13 ¿Ok? Y empezamos nuevamente con los redobles Es igual que la vez pasada Son 3 veces Ok Desde acá deslizamiento Triplete Y deslizamiento otra vez Triplete Deslizamos Y volteamos el triplete Nota abierta detrás Nota abierta Y deslizamos desde esta nota abierta Hasta esta cerrada Ok Desde el inicio Lento Ahora rápido Ok Esta sería la quinta y penúltima parte Ahora va la parte más fácil Que la del final ¿Ok? Vamos allá Y ahora sí Por fin Para acabar este tutorial Vamos a la sexta parte Sería así La verdad que debo de admitir Que este no es el arroyo original Que hizo él Pero Lo hice así yo Con la escala pentatónica Y pues me gustó como quedó Ok Vamos a hacerlo lento Porque aquí es pura escala Vamos a recorrer esta nota cerrada Traste por traste Recorremos un traste cada dedo Y recorremos una vez más cada dedo Ok De aquí hacemos esto Pasamos el traste tres Segunda cuerda Subimos traste cinco Bajamos traste tres Subimos traste cinco Tres Subimos traste cinco Tres Subimos traste cinco Cuatro Tres Subimos traste cinco Cuatro Nos quedamos un rato Haciéndole la cuerda Arriba y abajo Para dar como este sonido De como Ondulando el sonido Eso lo sabes con las guitarras eléctricas Pero con un palo que tienen acá abajo Ok Y Golpe Lento Miren Con otro dedo Ok Muy fácil Pues muy bien Hasta aquí el tutorial de hoy Espero le hayan entendido Espero les haya gustado Y les voy a repetir Espero les hayan entendido Porque No sé que también lo pude haber explicado Estaba muy complicado Estaba muy largo Pero en verdad Espero que puedan sacar la canción Si pueden sacarlo aquí abajo En los comentarios Déjenmelo Y Pues bueno Tengo otros tutoriales pendientes Por ahí que los voy a estar subiendo Pienso subirles uno De acordes hoy mismo Y Tengo otro por ahí Que Puede ser que les guste Lo subiré mañana O el domingo Lo de como los vaqueros Me dejé un tiempo Porque Jorge la había subido Y dije Pues la voy a subir un poco distinto yo Eh Creo que para el último subo esta canción Ok Pues aquí es el video de hoy Espero les haya servido Espero les haya gustado Y pues ya saben Que yo soy su amigo De Raúl Jiménez Y A darle más Esto al requintemplez Ahí estamos entonces Gracias por ver el video de la canción Gracias por ver el video de la canción